Buenas noches. Melek, querida. Es temprano aún. Pensé que ibas a tocar un poco de violín para mí. Quizás en otro momento. No, será ahora. Y puedes ponerte el vestido que te compró Hassan. Sí, hay que ver qué tan linda te ves. Anda. ¿Quién es ese genco del que hablan? Él es el hombre que quería comprar nuestros barcos. Él. ¿Sería capaz de algo tan horrible? Más temprano que tarde sabremos eso, Nefes. Tajir. Hemos superado muchas cosas. ¿Esto también pasará? Por supuesto que sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.